El siguiente tema que se va a presentar es un resumen, es en relación al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos concurriendo por motivos de odio o discriminación con motivo de su preferencia, orientación sexual e identidad de género a víctimas de la diversidad sexual. El objeto de la iniciativa es tipificar diversas conductas cometidas en perjuicio de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, particularmente acto de discriminación, ataque por el ejercicio de sus derechos, homicidio y lesiones, así como establecer un protocolo de actuación e investigación de la Fiscalía General de la República y de los estados para los casos de que las víctimas pertenezcan a la comunidad LGBTI+. Buscamos que se sancione penalmente con mayor rigor y gravedad los crímenes de odio y violencia contra la comunidad de la diversidad sexual. Para ello proponemos reformas tanto al Código Penal Federal como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se propone la formulación de un protocolo de actuación e investigación que permita una adecuada protección de las víctimas. Creemos que es esencial que dado el carácter de grupo vulnerable o vulnerado y víctimas del delito es necesario que haya acciones afirmativas desde el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia. Se debe poner fin a la impunidad que gozan los agresores de personas que libremente han adoptado una preferencia u orientación sexual e identidad de género distinta. México ocupa el segundo lugar de América Latina en crímenes por homofobia los últimos 19 años. Según informó la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, el primer lugar es ocupado por Brasil. La mayoría de los crímenes de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual son cometidos en la Ciudad de México, luego el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Yucatán. Desde 2005 a la fecha los asesinatos motivados por prejuicios en contra de homosexuales, transgéneros y lesbianas han ido en aumento superándose cada año. De acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación en México, indicó que el principal problema que sufre la comunidad LGBTI+, es la discriminación con 52%, la falta de aceptación, las críticas y las burlas, además de la población opina que la policía es el grupo más intolerante con las personas de preferencia u orientación sexual distinta, lo que se reproduce igualmente en agencias del Ministerio Público. Y bueno, ahora adentrándonos un poco a la iniciativa, se está modificando el artículo 51 del Código Penal Federal en cuanto a las reglas específicas para la imposición de penas, resaltando que en cualquier delito del orden federal, si la víctima es agredida con motivo de su preferencia, orientación sexual o identidad de género, se agrave la pena en una mitad. En el artículo 149 ter del Código Penal Federal, se prevé el delito genérico de discriminación, se precisan los conceptos de preferencia u orientación sexual y se incluye expresamente la categoría de identidad de género. En el Código Penal Federal, en el apartado de los delitos de homicidio y lesiones, se adiciona un capítulo quinto bis, previendo expresamente aquellos injustos penales cometidos en contra de personas con motivo de su preferencia, orientación sexual e identidad de género. En el caso del delito de homicidio, se agrava la pena a este delito en su modalidad simple intencional, que actualmente es de 12 a 24 años de prisión. Y en caso de que concurran por violencia homofóbica, se propone un aumento gradual de 15 a 25 años de prisión. Por lo que corresponde al delito de lesiones, dado que existen diversos tipos de lesiones, desde las de carácter leve hasta las que se ponen en peligro la muerte a la víctima, es que se propone una regla común de que en caso de que concurran motivos de odio o discriminación, por motivo de su preferencia, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrá hasta un tercio más de las penas mínimas y máximas previstas para la lesión que se infiera. Por lo que corresponde al delito de lesiones, perdón, en el Código Penal de Procedimientos Penales se ordena la creación de un protocolo especializado que deberá ser emitido por la Fiscalía General de la República y sus homólogas en las entidades federativas, a fin de que haya reglas estandarizadas y uniformes para un trato digno a las personas de la comunidad de la diversidad sexual en aquellos delitos cometidos con motivo de preferencia u orientación sexual e identidad de género. Es así como se concluye el segundo tema de esta rueda de prensa y finalmente vamos a pasar al siguiente tema. Sin embargo, para ello voy a esperar un momentito para que lleguen mis demás compañeros. Gracias.